Técnete para mover esto es... y la barriguita... Desapúntate, desapúntate.... Mira, mira, mira... 80 kilos y casi 80 años... La venta está en la placa, la página de la barra, está colocado. Es que está pendiente nada más que de formalizar tu necesitas tener el remanente si no lo has invertido, o sea, por eso cuando tú no lo llegas a certificar y a gastar...